No es un rap, es un don, que vengan tos del palo aquí No daban un centavo y ahora me comen el rabo son Esclavos de la imagen, moda posturio del malo tonto Yo con el paradox, la mejor cantera carón Mamá, 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 machupándola por fama Y pocos ya me llaman, mucho menos la atención Nada, no me dicen nada, están vacíos Muchas letras sin sentido, con un flow que inventé yo y es mío, no Hey, si aquí tenéis al play Cuando me canse de callarme a mí luego no llores Hey, 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 me importa una mierda, tu hay que ir Tengo en mi casa las cabezas de los que me iban de rey El rap está acabado, solo miro a un lado Aquí no prima más que el palo de vender aunque sea malo Yo ya estoy cansado y a mi bola seguiré Sabiendo que la música no existe sin principios, man Oh shit, la vais a tragar entera Welcome to the show, mi rap en otra esfera Vosotros, la vais a tragar entera Rap modo pro y topan pa' fuera, pa' fuera Oh shit, la vais a tragar entera Welcome to the show, mi rap en otra esfera Vosotros, la vais a tragar entera Rap modo pro y topan pa' fuera, pa' fuera Tú mejor que Blake, XD Eres el boss, XD Me la saco y vísteme Super dopado a lo X-Men, popular en internet Eres tu compi, no en la calle Suena, Lion from Ibiza Pagan deudas, Lannister no frena Nunca, mi firma en el hueco de la pareja Si flaquito Di María llega al Paris Saint Germain Que lo que es, mi alma está a cien metros del parqué Aunque la miren con rabia como Lebron o Kenny West Equilibrio de skater Ni tan guardián de la luz, ni tan hijo de Darth Vader Sirve un Malibú para mi trupe Si la vida te escupe, no preocupe Caza pelcebú, yo no estoy subido Vuestra bola que anda rasa Si me paro solo para dar ventaja Ja, ja, ja No me influye la amenaza Rajaran, la magia se les escapa ¿Qué está pasando en IBC y Salamanca, niños? Si nos aplauden como el Bernabéu o Ronaldinho Muestro mis piños, sin complejos Y a tu sal, cariño Me doy explicaciones a mi mismo y así eso a mí rillo Oh, shit La vais a tragar entera Welcome to the show, mi rap en otra esfera P-pop-pop-vosotros La vais a tragar entera Rap modo Pro y topan pa'fuera Pa'fuera Oh, shit La vais a tragar entera Welcome to the show, mi rap en otra esfera P-pop-vosotros La vais a tragar entera Rap modo Pro y topan pa'fuera Pa'fuera Fuera, 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 fuera